Es el momento de realizar actividad física en Simplemente Corrientes. Vamos a ver el último lanzamiento de Perdiendo Peso. Bueno, yo te decía, al fin de semana anterior, tenemos el disco nuevo de Perdiendo Peso. Vos sabés que cada tanto hacemos lanzamientos con estilos diferentes y ahora vemos cumbias. Fíjate vos, innovación. Primera vez que hacemos un disco de cumbia, vos me dirás, pero ¿cómo es la fusión de la cumbia con el fitness? Y bueno, ahí está la creatividad, digamos, de todo el staff de performance y del equipo para poder adaptar distintos estilos de canciones y de músicas a Perdiendo Peso. ¿Para qué? No solo pierdan peso los chicos, sino que también se diviertan. Esa es la idea. La idea es venir todos los días e ir cambiando de ritmo musical, seguramente. Totalmente bien dicho. Cada día de la semana es un disco diferente, es un programa diferente, es un estilo de canciones diferente, siempre con la estructura básica de pérdida de peso. Pero los chicos se pueden encontrar con distintos estilos. Un lunes, sorpresivamente, se encuentran con un brasilero. Un martes hacen localizada. Un miércoles pueden hacer a los box. Pueden ir a hacer cumbia. Después hacen un trabajo aeróbico. En definitiva, uno de los ingredientes más importantes y valiosos y recreativos es la variedad de estilos del programa Perdiendo Peso. Y que nadie se aburra, sobre todo. Y que nadie se aburra. Y yo creo que, fíjate vos, ¿no? Esta es una de las claves del programa. Vos sabés que las chicas preguntan en Facebook, ¿qué clase damos hoy? Porque es como que están con la idea de que van a tener siempre algo nuevo. Nunca se encuentran, y nunca decimos, los profes nunca dicen, porque ahí está el factor sorpresa que juega muy importante, ¿no? Pero nunca decimos qué clase dan. Y los chicos están recontentos por esa expectativa que se cumple en el momento de empezar la clase. Además, detrás de la actividad física hay un equipo de profesionales que acompaña al grupo de Perdiendo Peso. Siempre, nutricionistas, médicos, psicólogos, obviamente los profesores de educación física. Un staff de profesionales que trabajamos interactuadamente para que los chicos más allá... Porque nosotros estamos viendo en estas imágenes diversión. Pero atrás de esto, Rosana, vos lo sabés, hay un equipo que interactúa para contención, para educación alimentaria, para quizás resolver algún problema psicológico de alguna persona. Es un equipo, es un programa muy completo, sin dudas. Bajar muchos kilos, además, significa pensar de otra manera. Pensar y cambiar absolutamente los hábitos. Ese es un consejito que podría dar. O sea, no es solamente, uy, perdí peso, sigo pensando igual. Es como que se interactúan, se retroalimentan. Vos bajás de peso, pensás de otra manera. Y pensás de otra manera para perder peso. El producto final, un cambio de hábito que sin duda te dura toda la vida. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta el próximo fin de semana. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!